¿Cuál es el día de Ceuta? Ni idea, la verdad. Yo sé que será por algo de Ceuta, pero no sé por qué. ¿Cuál es la idea? No, no sé. El día 2 yo ya no me acuerdo lo que es porque me lo quitaron, la verdad que no lo sé. El día de Ceuta sí que le dan los premios, medallas a las personas que se lo merezcan. El 2 de septiembre más bien es por la batalla de Ceuta de los portugueses que vinieron aquí a Ceuta a conquistarla. Bueno, vino el país vecino de Portugal a conquistar la ciudad y en verdad fue el 21 de agosto de 1415. Y por eso yo creo que se conmemora por esa fecha. No tengo ni idea. Porque el día de la autonomía, ni idea es de mí. Ni idea, supongo que como en cada provincia tiene un día para la celebración, pero no tengo ni idea por qué han elegido el 2 de septiembre. En principio parece que la conquista de la ciudad por los portugueses fue en septiembre, pero hay controversia y hay quien apunta que fue por el mes de mayo. Por eso está suscitando tanta polémica. La constitución, ¿no? Pues no tengo ni idea. Yo sé que desde hace mucho tiempo que se celebra, pero que hoy estamos... Felicidades a todos los Ceutíes por el día.